Bueno, ah, entretanto no se llega a tabularar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vi que meneer, um, esto es un poco Vamos a ver, ya lo digo esto es un poco Ayer me voy a quedar con la atención Vamos a ver, vamos a ver, ¿satisfecho? Obvio, 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 crey Tremendo, tremendo Puedo decirle ayer, que es muy grande Con tu micas, que no te creas Que el mundo nuevo no se crea, ¿verdad? Obvio, crey Este concepto, está super grande Me he imaginado que se va a estar aquí Si viene a dejar de quedar La idea también queda. No estoy buscando una formula, compas y un poco, ¿cómo sabes? No quiero ser local, pero un poco más regional. Cuando voy a caminar, voy a vender música también. Me alegro que no estoy muy enfocada en electronic musica, pero aparte reggaetón de muy fuerte, pari-dénsos de fuerte, música latino de 30 años, tanto en el grupo holandés como local. Pero además estamos por aquel que no tenemos que formar esta. ¿Quieres saber? Me alegro que me alegro que nuestro grupo no está en buena dirección. Si, la noche tienes que hacer un portazo. Hola, no estoy holandos. Sobre la taz desde la mañana, simplemente. A ver el botazo de la taz 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 de la taz. Sí, claro que sí. ¡Sépera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Buenas noches. ¿Cómo se haces? Milena más becas, ¿no? Sí, sí, no tenemos la región marciana. Es un gran ambiente. Esa es una granada de población. Yo me llamo a una capa, y efectivamente me llamo a la producción de nivel internacional, que no se pregunto más arriba. Aquí hay una posada, un pari que viene, mi te sentí todo una diferencia de manera más dulce. Es una diferencia total. Cuando miro que él no me gusta. Cuando miro que es un sentido de que el cliente no es un buen año. El cliente gustando. Es todo un pato por lo más increíble. Si yo hago todo. Que viene a dar la raza para un pari animado. Definitivamente. ...es un poco un poco. Cuando miro que sea tuve la confianza. No quiero tener la crisis por las cinco millones. Y nuestra vida es buena camino para llegar a nada. Gracias, muchas gracias. Estamos a los 17 días de Guamachán. Sade y a sí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!